6 minutos ahora estoy con mi, bueno ahora es mi médico de cabecera, justamente nunca mejor dicho porque la regla de las cosas del bocho es un neuropsiquiatra, eminente señor, llamado Pablo Bolognesi Rodríguez, tenemos pluricultura en la familia de Pablo, hola Pablo, buenos días ¿Cómo está usted Luis? Muy bien, señor Aparte de cabecera porque me paro en la cabecera de su cama Claro, además Sí, y lo miro desde ahí Desde ahí, claro Desde ahí se llama médico de cabecera, bueno, está clarito eso Porque desde ahí, ¿qué es lo primero que veo de usted? Su cabeza Clarito Y ya está Ya está, ese es el clínico perfecto, mira la cabeza y dice, el pibe está loco, por ejemplo Sí Por ejemplo ¿Cómo se va a peinar así? Ni hablar, claro Eso, pero es como Eso es así, ya está loco, mira el pelo que tiene Claro, en el momento Hoy, señoras y señores, en este micro que es el más esperado de la semana por mí No sé si usted Vamos a hablar, vamos a hacer un... ¿Qué tenés en la cabeza? Una cosa desdoblado Dos cosas Hoy en la primera parte, la uno Y el jueves que viene la parte dos La parte dos Que nunca son buenas, ¿eh? No Así que yo... Por eso, podríamos hacer la parte dos ahora Claro ¿No es cierto? Y generamos expectativas Claro, para que la parte uno, que es la buena, esté el jueves que viene Esperemos que el jueves que viene ande mejor estos muchachos El amor del enamorado O O O O Ese destello efímero que da significado a la existencia toda Sí, ahí hay dos palabras claves Destello Destello Enseguecedor Sí Y efímero Esa es la segunda palabra clave Cuánto dura el amor del enamorado Sabe que yo hice el link Usted me dijo, quiero que hable de la felicidad Sí Y yo dije, la felicidad del enamorado Después me di cuenta que me había equivocado Porque el enamorado sufre bastante Pero hay una etapa En la cual hay mucho bienestar En la cual hay mucha euforia En la cual uno se preocupa muy poco por un montón de cuestiones existenciales Y Se parece bastante, digamos, a la felicidad Que es muy difícil de definir la felicidad Entonces dije, vamos a hablar del amor Y aclaro Del amor del enamorado ¿Por qué? Porque hay muchos variantes de amor Desde ya que el amor de pareja pasa por otras etapas De más apaciguamiento Estar ya más solidificado Más constituido Más racionalizado Hay amor filial Hay amor paternal Amor fraternal Hay muchas variantes del amor Yo lo que voy a hablar hoy Es del amor del enamorado De esa etapa de enamoramiento Que puede durar de unos meses Hasta un par de años Y después viene No se sabe lo que puede llegar a venir El amor es como el yogur Tiene una fecha de vencimiento Tiene una fecha de vencimiento Es una comparación mala Es una comparación Ya lo sé, disculpe No, no, no No quise ser bruto Pero no queda bien que diga eso Me dice la producción No queda bien No Bueno, pero se lo puede contar Fecha de vencimiento Tiene muchas cosas Pará, pará, pará Estoy hablando con las chicas Que ya se vinieron de administración a verte Chicas Él habla del amor Tonto Del amor Enseguecido Del amor Que ahora lo va a describir El verdadero amor Que es el que vendría después De este destello Que es otro amor Exactamente Mire, le voy a decir una frase Que dice Comenzamos a amar Cuando dejamos de estar enamorados Eric Eric Fromm Fromm ¿Sí? Algo que ver tiene Con esto Claro Vamos a hablar del estadio inicial Del afecto Que ha motivado Desvelos Poesías Pinturas Grandes obras de arte Guerras Conquistas ¿Sí? De eso vamos a hablar No es una cuestión menor Aunque dure poco en el tiempo No es una cuestión menor El amor del enamorado Y lo primero que tengo Para decir Señores Es que Más que ser un sentimiento Surgido del corazón Es un proceso mental Muy complejo Y muy sofisticado Si bien suena muy romántico Decir Que uno ama con todo su corazón Que le han roto el corazón Que se le detiene el corazón Y la respiración Y todo eso La realidad Es que en el amor Quien comanda su existencia Quien rige su existencia Sus fluctuaciones Sus variantes Es El cerebro Lo que tenemos en la cabeza Ni más ni menos Y siempre digo lo mismo El corazón Más que ser el origen De nuestras emociones Es la víctima ¿Está? Perfecto Bien Dicho esto Vamos a hablar Del amor Desde un punto de vista Desde una visión De la neurobiología De la neurociencia Esto no invalida Ni va en contra De otras acepciones Y entendimientos Y saberes del amor Psicológicos Filosóficos Religiosos ¿Sí? Sí Perfecto Vamos a hablar De lo que entiende Y ha podido estudiar La neurociencia Hasta el día de hoy Que sería ¿Qué pasa en nuestro cerebro Cuando estamos enamorados? ¿Sí? Dijimos que el amor Es un estado mental Como estado mental Que es Es subjetivo No se puede objetivar el amor Yo no lo veo No lo puedo medir No lo puedo pesar Si no estaríamos discutiendo ¿No? Yo me imagino Sí Escuchame una cosa Yo te doy Siete kilos y medio De amor por semana Y vos a mí ¿Cuánto me estás devolviendo? Claro Me estás dando cuatro y medio Mal pesado Doscientos gramos Sí Peor Peor Pero eso uno Sin el aditivo de los gramos Lo escuchas todo el tiempo Yo te doy todo Vos no me das nada Claro, claro Yo te llamé cuatro veces Vos ninguna Vos ninguna Son formas indirectas De mensurar el amor Indirectas de mensurar el amor Te mandé treinta mensajes Y me respondés Sí Como sí Me quisieras Sí Me quisieras Recordarías lo que te dije Claro Estoy midiendo Estoy midiendo Estoy ponderando el amor Ponderándolo Más que medir Ponderar Claro O por ejemplo Te amo Y el objeto de amor La mira O lo mira Y le dice Bueno ¿Hasta cuándo? O gracias No, no, no Y no vuelve El yo también No, no hay frontón No hay amor Y eso es un impacto Tremendo Te amo Bueno Dice la otra parte Gracias Si el otro día lo veía En un programa de televisión No me acuerdo cuál era Que el protagonista le dice ¿Cómo gracias? ¿Cómo gracias? Te dije te amo Yo te dije te amo ¿Cómo vas a decir gracias? ¿Gracias qué? Bueno, no Me dijiste te amo Gracias En una de estas sitcoms norteamericanas Lo veo Two and a Half Men Two and a Half Men Sí Muy interesante Sí Esa comedia Bueno Entonces el amor Es un estado mental Es subjetivo ¿Y en qué consiste? En una combinación de emociones De motivación Y de funciones cognitivas Más complejas ¿Sí? Toma de decisiones Inhibición de conducta Funciones cognitivas complejas Razonamiento complejo Y una combinación de emociones Muchas veces se suele definir Que el enamoramiento Es esta especie de Mix de emociones Y es verdad Uno experimenta Angustia Euforia Temor Enojo Enojo Irritabilidad Cambios de conducta Cambios de conducta Cuando nos enamoramos ¿Sabe qué se activa en nuestro cerebro En forma pero masiva? Sí Los sistemas o circuitos de recompensa Los conoce usted Los circuitos y sistemas de recompensa Se han estudiado mucho en los últimos tiempos Son un conjunto de estructuras cerebrales Varias estructuras Amígdala Núcleo Cumbens Área tegmental Ventral No importa Son estructuras del cerebro Que cuando se activan Nos generan una sensación De gran bienestar Y que funcionan Como refuerzo positivo Para modificar conductas Es decir Algo que a mí me produjo Mucho bienestar Yo voy a intentar repetirlo Hay conductas humanas Básicas Que activan los sistemas de recompensa Por ejemplo Comer Y tener relaciones sexuales Ese bienestar que generan Garantizan que uno quiera Repentir esa conducta Repetir esa conducta ¿Y eso qué le garantiza al humano? La supervivencia La supervivencia Al humano Que es el mandato biológico universal Exactamente Yo te tengo que enamorar Digo yo, eh Disculpenme doctor Sí Te tengo que drogar Por favor Para que vos No lo hagas, no Sí Desgraciadamente es así Y te tengo que enamorar de esta niña El mate que usted me dio reciente Claro Es para una niña Yo quiero que usted haga ¿Tiene pareja usted? Sí, yo estoy casado felizmente Ah, bueno Si tiene pareja no puedo hacer nada Tengo una hija que me está escuchando En este momento Si no tuviera usted pareja Yo tendría que darle el mate Si yo soy Yo soy el mandato natural Perfecto Le doy el mate ¿Cómo le va? Con la pócima misteriosa Porque mi plan Es mucho más tranquilo Es decir Usted debe tener familia Claro Entonces Si yo le doy el mate Con la pócima misteriosa Usted se va a enamorar De lo primero que encuentre Y con esa persona Siendo del otro sexo Va a tener descendencia Y yo me voy después Claro Después usted va a decir ¿Hay más mate? No, flaco, no tengo más Para vos no tengo más Arréglsela Claro Claro ¿Y qué hago ahora yo que estoy acá Con esto Con la descendencia Y sin la pócima? Ahora, ¿qué hacemos? Usted lo tiene ahí Bueno Esa es la gran pregunta Pero Se activan sistemas de recompensa Y esto garantiza A partir del bienestar Conductas A través de lo que se llama Refuerzo positivo Se está estudiando mucho El tema de los circuitos de recompensa Perdón que me vaya un poco El tema del amor Se están estudiando mucho Para trastornos Como por ejemplo Consumo de sustancias Las adicciones Que activan masivamente Los sistemas de recompensa Y también Para ¿Sabe qué sustancia Activa mucho Los sistemas de recompensa? Las papas fritas No lo dudo ¿Vio que usted abre Un paquete de papas fritas Y no puede parar de comer? No Más allá de la pauta publicitaria Que está muy bien pensada Una síntesis perfecta Pero es una realidad Del sabor primitivo Exactamente A partir de ciertos compuestos Nutricionales Que tienen Y ciertas combinaciones Se han hecho estudios En Alemania Hace muy poco Un estudio Sobre El efecto De activación De los circuitos De recompensa De las papas fritas Y algunos otros alimentos Pero habíamos quedado En la actitud Del señor Que es asaltado Por el destello Del amor Y cambia su Su manejo De las cosas Sí Su actitud Esencial Su comportamiento Exactamente Yo tengo acá Unas cuartetas Que también escribieron Sobre eso Tanto escribieron Sobre el amor Que escribieron Sobre El cambio de actitud Que provoca Eso que usted llama Enamoramiento Sí Si me permite Se lo voy a decir Por favor Linda estaba La tarde en que la vide El patio de su rancho Acomodando Y aunque guapo Pa' todo Me sentía No pude hablar Y me quedé temblando Estaba como nunca La había visto Vestido livianito De zaraza Con el pelo volcado Sobre los hombros Era una virgen Que encontré En la casa Ni ella Ni yo Ninguno Dijo nada Con rasos Me siguió Quemando Dejó la escoba Que tenía En la mano Me quiso hablar Y se quedó Temblando Y en esta primera parte Termina diciendo Era el recuerdo Del amor Primero Amor Nacido En una edad Temprana Como esas flores Rústicas del campo Que nacen De la noche A la mañana Hermoso Hermoso Y muy gráfico ¿No? Nos pudieron hablar Lo que usted dijo Exactamente Corrobora Una cosa que tiene Cien años Corrobora Lo que usted dijo El destello primero Que cambia la actitud Me estaba acordando De un tango Malevaje Claro El tipo cambia La actitud El tipo cambia El malevaje extrañado Me mira sin comprender Si yo era el guapo Que ayer brillaba En la acción Y ahora Tiene miedo De que le pase algo Porque está enamorado Claro Exactamente Bueno Hablamos de los sistemas De recompensa Que otro cambio Conductual Padecemos Nos ocurre Cuando nos enamoramos Así como se activan Sistemas de recompensa Luis Se desactivan Circuitos cerebrales Responsables De emociones negativas ¿Si? Nos enojamos menos Nos molestamos menos Con algunas cosas Nos preocupamos menos Nos importan Mucho menos Muchas cuestiones Entonces Estamos mucho más dóciles Esto viene a reforzar Nuestra sensación De bienestar Que en general Erróneamente La atribuimos Al poder Del objeto amado ¿No? Ella hace O él hace Que Ya no me importe Tanto esta Ya no No siento Que tenga tantos problemas Me hace sentir fuerte Me hace sentir bien Pero en realidad No En realidad Se le desactivó Un área del cerebro A usted No es culpa Del objeto amado Ya se le va a volver A activar Prepárese Ya se le va a volver A activar También se inactivan Circuitos cerebrales Esto es fantástico Que tienen que ver Son zonas De la corteza frontal Corteza prefrontal Que tienen que ver Con la evaluación Social Con el juicio social Con el juicio social Que hacemos Del objeto amado Bien Esto es vital Para el juicio Como decía Entonces Cuando nos enamoramos En cierta medida Queda suspendida La crítica La duda Sobre esa persona Y ese objeto de amor Se transforma en una especie De pantalla en blanco Donde uno va a depositar Va a ver Todo lo que quiere ver Era una virgen Que encontré en la casa Claro Dice el poema Era una virgen Claro Era una virgen Que encontré en la casa No la conocía La acababa de ver Claro Exactamente Vamos a ver Todo tipo de virtudes En el objeto amado Es dulce Es romántico Es hermosa Es seductora Y siempre además Es totalmente diferente Al ejemplar anterior Si no No totalmente No hubo No habrá ninguna Igual No habrá ninguna Ninguna con su piel Ni con su voz Viste con quien salía Yo Claro Esto es otra cosa Es otra cosa Ahora La pregunta es ¿Por qué se comporta Así el cerebro? ¿Sí? Porque digamos A largo plazo ¿En qué nos beneficia A nosotros Que quede suspendida La crítica La razón La duda El análisis Objetivo Sobre el objeto amado Porque a largo plazo Esta falta de crítica Se puede traducir Por ejemplo En típicas frases ¿Con quién me casé? Claro Es lógica la frase Mirá con quién Viene a terminar Claro Como que reacciona Y le dice ¿Y con quién me casé? Loca como tu madre Claro Me casé Con alguien Que conozco ahora Porque la que Por eso dice el tipo Dejá Que cuando desate El paquete Porque La mujer se va Con otro Ajá El tipo dice Mirá Qué suerte tengo Se fue mi mujer Ahora Cuando el otro Desate el paquete Claro El paquete Que usted me presenta Cuando le saque El moño Claro El moño Del amor Se va a encontrar Sí Y hay una frase clásica Que es Vos no sos el hombre Del que me enamoré Ah no claro Pero claro Que no soy el hombre O sí soy Yo soy el mismo Pero por un lado Yo ya no actúo Igual que antes Porque ya no estoy más En esa fase En la que me preocupaba menos Entonces ahora me preocupo Por todo Me enojo Me hago problema Tengo miedo De tener un cáncer Me enojo con el vecino Me preocupo Porque me llegó La cuenta de la luz Pero antes no me importaba Por un lado Y por otro lado Vos Objeto amado Ya no tenés La razón Y el juicio suspendido Entonces ya no ves Una pantalla en blanco Llena de virtudes Ahora me ves Como soy De última ¿Sí? Pero entonces ¿Cuál sería el beneficio? El beneficio es que A corto plazo Esta suspensión De crítica y razón ¿Qué garantiza? Lo mismo que hablábamos Hace un rato A través de los mecanismos De recompensa Garantiza Que se formen parejas Que se acerquen personas Que si no No se acercarían Es una teoría Que yo tenía Qué lástima No haber estudiado Yo pensaba eso O haberle escrito Que el tipo Era un chingolo Que se dormía en la rama Y le pegaba en el garrotazo Sí Cuando al tipo Lo cazaban Y usted me viene A corroborar Con su sabiduría Aquella abarruntación Temprana Que yo tenía Que el tipo Se pone dolobus Con todo respeto Doctor Porque la naturaleza Necesita que el tipo Se quede quieto Durante una temporada Y claro Que el tipo Hay que garantizarse Claro Hay que garantizar La supervivencia Acá está el ángel Hay un ángel Que encontré en la casa Exactamente Pero quizá Yo El otro día Me hacía una pregunta Digo Si uno no tuviera El juicio suspendido Sí ¿No? Y a cada persona En nuestro caso Cada mujer Que nos cruzamos En la vida Con esa capacidad De crítica Y de observación Que reaparece después Pero la tuviéramos Desde el principio ¿Cuántas parejas Hubiéramos tenido En la vida? Ninguna ¿Cuántas posibilidades De armar una pareja? ¿Usted estaría con su mujer Hace 20 años? Quizá no hubiera pasado La primera fase Pero esa primera fase De acercamiento Y que garantiza La supervivencia También nos garantiza Transitar un montón De situaciones Que la vida Nos va poniendo En esos primeros meses Y que nos permite Un acercamiento Y un conocimiento Más profundo Que después Nos da Un background En la vida Para sostener Esa relación De eso Tenemos que hablar Hola César Galán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás doctor? ¿Usted está enamorado? Yo estuve Muy enamorado Estoy enamorado Hay momentos Que me enamoro Momentos que me desenamoro Sí, sí, dura un poco Un rato Dura un rato Pero en este momento ¿Usted cómo está? Sí, sí, estoy bien Con un amor razonado Ah, racional Sí, la segunda etapa Ahí está la segunda etapa Sí Bueno, el último cambio conductual Para dejarlo a César Ya acá solo Tranquilo No ¿Cómo lo van a dejar solo? Sí, sí Me dijeron eso Hay una frase Que nos vayamos No, pará Cuando llega César se van Porque yo No, yo Ves que Yo sabía que venía de otro lado Eso Y vine con una frase Es una orden Que viene de algún lado Si querés vivir feliz No analicís Ah, mirá que linda frase La dijo el escribano Bueno Pero es un poco a lo que decimos Bueno ¿Qué hace el enamorado? La felicidad No analiza El enamorado No analiza No pensés igual se vive La suspensión de la crítica En algo se relaciona con la felicidad Sin duda Cuando dice Al final se vive igual fingiendo amor ¿No? En el tango En el otro etapa Tenemos casi todos tangos Que nos están diciendo lo mismo Sí Habla de la suspensión de Coleridge De la incredulidad ¿No? Claro Que al final uno puede Si quiere suspender la incredulidad Lo que pasa es que el amor te asalta Claro ¿Cuál es el otro cambio conductual Que hablaba el doctor? El otro cambio conductual Es la inactivación de circuitos Que regulan el miedo Y esto tiene que ver Con tantos mártires Que ha traído el amor ¿Por qué? Porque el enamorado Quien está transitando Ese periodo de amor loco Y apasionado Es capaz de enfrentarse A cualquier cosa Porque no tiene Temor Porque Tiene una osadía Como diría Dolina Proverbial No mide riesgos Por eso el enamorado Va A la guerra Había una frase Que decía Lo conoce a ti Y Lawrence Sí Creador de Lawrence El gran Lawrence de Arabia El gran Lawrence de Arabia Él decía ¿Saben por qué los hombres Van a la guerra? Porque saben Que ellas Las mujeres Los están mirando Exactamente Dolina dice ¿Por qué un tipo Levanta puentes Y construye edificios Y estudia Que se yo Bioquímica O lo que sea Si no es Diría Dolina Para levantarse una mina Exactamente Es todo el secreto De todo el mundo Igual que Toca la guitarra Para eso Exactamente Pero bueno Comprarte la moto Viste que antes salió A ellas les gustaba la moto Y todo No hay otra cosa No hay otra cosa Es para ver si algún día Te pegan como un chingolón En la cabeza Claro Es para levantar Pero bueno Esta suspensión del miedo Suspensión parcial No es absoluta Se relaciona mucho Con ciertos actos De heroísmo O de osadía De la persona Cuando está Digamos En plena etapa Bueno A cometer Grandes empresas Por ejemplo El amor en los tiempos del cólera Lo dice claramente García Márquez Qué lindo libro Con Fiorentino Ariza Que tiene la primera empresa Es esperarla Toda la vida Sí La segunda empresa Es de ser un oscuro Traficante de telegramas En un correo De Cartagena Y ser un empresario Naviero La tercera empresa Es suspender el miedo Ir a encararla Viuda a ella Con el muerto Todavía tibio Él espera Que se muera El doctor Juvenal Urbino Ni más ni menos Que es más grande Bastante más grande Que ella Sí Pero el doctor Se muere de la mañana Y él cree que se va a morir Más o menos rápido Y no Y vive muchísimos años Y se muere de una forma ridícula Yo me acuerdo de ese libro Claro Se cae de una escalera Buscando el loro Buscando el loro Que se fue a la tarde de la casa Que es una broma del destino Porque así se podría haber muerto Veinte años antes Sí Y se muere Y se muere Y entonces la noche de velorio Va Fiorentino Arisa Y le dice Le traigo estas flores Y sepa que yo soy la que lo está esperando Y ella le dice Usted no tiene ni corazón Ni conciencia Retírese de esta casa Y espero que sea la última vez Que lo veo con vida El amor Fermín Adasa Le dice eso A su eterno enamorado Ese El amor Lo tocó una vez Y acometió la empresa Que usted mencionó Doctor Sí La inconmensurable empresa De esperar las 52 años Porque no se concretó Ese amor Y quedó como estancado En la fase de enamoramiento Él Bueno En Lobos tuvimos Una historia de amor similar Pulula De clase acomodada Se enamora de un Menéndez Betty De Lobos Los viejos de Menéndez Betty Hicieron notarle a Pulula Que ella no era de la clase social Tan encumbrada Como la de Menéndez Betty El viejo Betty ¿Qué Menéndez? El viejo Betty Ella le dijo a él Siendo su primera novia Que si los padres Lo obligaban a casarse Ella lo iba a esperar Entonces era natural Salir en el paseo A la noche en el pueblo Y verla ella sentada En el banco blanco Laqueado de la puerta De la casa Como se hacía en los pueblos ¿No? En un banco doble Donde siempre tenía Alguna amiga O ya estaba sola Haciendo carpeta Años Precisamente 59 años Betty queda viudo Y una tarde Se va a visitar La Pulula Y le pide Retomar el noviazgo Que había quedado Suspendido Están de novios Y se casan Con una fiesta A media cuadra De la casa de Pulula Se casan Los primeros novios De hacía 60 años Se casan Ante el alboroso De todo el pueblo Lo mismo que pasó Con el amor En los tiempos Del cólera Grandes empresas Que acometen Los hombres En el caso de Betty El hombre Menéndez Betty La hace esperar La hace esperar a Pulula Que ella también Enamorada Cometió El heroísmo De esperarlo En la puerta De la casa Durante 59 años En mi pueblo 59 años Fíjese usted Se casaron Y se casaron El de bastón Ni te cuento Lo que fue Para la gente Del pueblo Los románticos Del pueblo Ver la imagen De ellos Saliendo de la iglesia Ni hablar Fantástica 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 Pulula Andú Andú de apellido Y el viejo Betty Él se casó Enviudó Y se casó con él Y cuando leí El amor En los tiempos Recordé Exactamente Y todo lo que usted dijo Hoy corrobora En esta primera etapa Del análisis Sobre el amor Ahora viene El análisis Neurobiológico Por parte del doctor El jueves que viene Vamos a hablar De neurotransmisores César Vaya leyendo Hormonas Te damos Si querés Me da una fotocopia Sobre creo que El tercer año De universidad Que él tiene De facultad Donde habla De neurotransmisores Casi exclusivamente Hay una materia Que habla Buenísimo Sistemas Haces nerviosos Un montón de cosas Involuntarios Voluntarios ¿Cómo? No, mañana Déjamela así Todo el fin de semana Si, vaya leyendo Por eso Después tenemos que entender Mire, va a tener que leer La teoría De los segundos mensajeros El AMP cíclico Si, eso vendría así Está bueno Eso es Porque hay cosas Hay algunas llamaditas Que hace el doctor Al final de cada página Para que tengas Mayor comprensión Bien, bien O sea Vamos a la parte biológica A la parte biológica Ahí es donde se diferencia El macho y la hembra El macho No me atrevería A decir tanto No, porque está la parte Viste Porque hay Debe Mirá Me viene bárbara Esa lectura Porque quiero analizar El tema De las reuniones De hombres Reuniones de mujeres ¿Qué pasó ahora? No, no, no No, no Pero quiero En esa parte Debe figurar Esa parte química Y biológica Del hombre El macho se junta Como lo vamos a juntar Nosotros mañana En el capellome Hablar cosas De hombres De hombres Y vos Hay acotaciones De aquel Que se le chispoteó Que vos decís Este me parece Que es medio raro Porque Está razonando Biológicamente Puede tener una hormona Que le trabaje mal Está enamorado Porque como vos decís No puede venir a un asado Con zapato de charolado Por ejemplo O sea Si nos juntamos Los hombres No, no, no Si el tipo no pasó La etapa Que mencionó el doctor En este micro Y está la etapa Del destello del amor Se va a comportar Como un dolobu completo Y habría que comprender Porque se acepta Mire, y hasta es probable Que falte Ahí está Ahí está Ahí es probable Que no va El que está enamorado No va a la reunión Y no, no Escuchá Y el problema es que Ocique al llamado telefónico Escuchá El tipo está enamorado Tan en el asado Con este Que son unos rudos Sí Llama Y se ven Las letras de su amor El tipo pierde noción De donde está No quiere No quiere ir mal Con los amigos Y está y al rato Vos escuchás que el tipo Está en un rincón Y te estás dándole a la morcilla Cortá vos primero No, no Es cierto Y además Y se va con un pedazo De asado en la boca Rápido Corriendo Hablar Si dice Me tengo que retirar Me tengo que ir Tuve un problema Es así